Tal vez es intuición Lo que yo siento por ti Veo mi futuro en un instante Creo que encontré mi destino Yo sé que se siente más que locura Pero creo en ti Te enamoré aquella noche Y contigo quiero soñar Te enamoré aquella noche Para siempre te esperaré No hay rima o razón Contigo estoy completa De las piezas perdidas He encontrado mi camino Yo sé que se siente más que locura Pero creo en ti Te enamoré aquella noche Y contigo quiero soñar Te enamoré aquella noche Para siempre te esperaré Me enamoré aquella noche Y contigo quiero soñar Me enamoré aquella noche Para siempre te esperaré Me enamoré aquella noche Me enamoré Me enamoré aquella noche Enemoré aquella noche Me enamoré Me enamoré aquella noche Enamoré